...a su noticiero veinticuatro horas dominical. La ex asistente presidencial Laura Terán rindió su testimonio anticipado este domingo en la Corte Nacional de Justicia. En esta audiencia reveló cómo se establecía la estructura con la que se ejecutaban los pagos realizados por empresas para las campañas electorales de Alianza País. Hola Dayana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Freddy? Amigos, bienvenidos. Así es, en la declaración de Laura Terán se revelaron algunos detalles de la estructura organizada desde la Presidencia de la República para financiar las campañas electorales de Alianza País. Esto en el marco de Sobornos 2012-2016. En sus declaraciones Terán señaló también que todo se reportaba al expresidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass. Aquí empezamos. A las diez y cuartos instaló la audiencia en la que Laura Terán, procesada por el caso Sobornos 2012-2016, rindió su testimonio anticipado ante la jueza Daniela Camacho. Con peluca y chaleco antibalas, ingresó la ex asistente de presidencia para relatar cómo funcionaba el esquema de supuestos aportes voluntarios que recibía Alianza País de empresas a cambio de la concesión de contratos. Terán señaló que Pamela Martínez, su ex jefa y ex asesora de Rafael Correa, le pidió llevar un registro en Excel donde consten ingresos y egresos. Este archivo se llamaba Victoria Andrade listado. A Terán se le dispuso realizar una copia y ponerla en una flash memory, misma que en el 2017, Pamela Martínez habría solicitado que se elimine por completo y que la flash memory le sea entregada. Y la flash memory no fue materia de análisis pericial, de tal suerte que queda completamente en el vacío los argumentos de la señora. A este archivo le siguieron Victoria Andrade II, que contenía aportes de la campaña presidencial 2012. Al finalizar 2012 se creó la matriz Victoria III, que contenía los aportes para la campaña electoral de autoridades seccionales. Este archivo cambió su nombre a verde y verde final, en alusión al partido de gobierno, lo que garantiza si la información es verdadera, según Terán. Uno de ellos son unas pequeñas fichas a manuscrito con la rúbrica del expresidente Rafael Correa. Tras esta información, Terán solicitó a Camacho le permita dibujar un esquema con los nombres de los líderes e involucrados en el caso Sobornos 2012-2016. A la cabeza aparece el nombre de Rafael Correa, seguido de Jorge Glass. Más abajo los nombres y códigos de funcionarios beneficiarios de las aportaciones. Empresas involucradas, emisarios y mensajeros que se encargaban de entregar el dinero en el despacho de Pamela Martínez, a través del cruce de facturas o dinero en efectivo. En esta estructura había gente que, de acuerdo con sus responsabilidades, tenía mayor o menor grado de importancia dentro de las gestiones que hacía esta oficina paralela de la presidencia de la república. Los beneficiarios electorales, por su parte, eran Galo Mora, con los códigos GM, María Duarte, Viviana Bonilla, Vinicio Alvarado. Entre otros beneficiarios estaban Alexis Mera, Ítalo Centanaro, Dori Solís y Romy Vallejo. Viviana Bonilla no ha tenido jamás emisarios y ustedes en el... y obviamente ella niega absolutamente haber recibido valor alguno, ni haber conocido jamás el origen de estos fondos. De este esquema surgen aportes en efectivo o por cruces de facturas, dijo Laura Terán. Antes de terminar su testimonio, Terán dijo que su único delito es haber sido eficiente y que ella solo seguía órdenes de su inmediata superior, Pamela Martínez. Lo que ha hecho ella como funcionaria pública es cumplir las obligaciones que el presidente de la república emanaba a través de la doctora Martín. Entre lágrimas dijo ser una víctima y pidió un receso antes de responder las preguntas de fiscalía y de los 25 abogados de los sujetos procesales. Al término de la audiencia, Terán solo respondió las preguntas de fiscalía y se negó a responder las preguntas de los abogados. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.